de Bolivia en los próximos meses, quizás no tan lejanos. En el corto plazo no, porque controlar la inflación va a ser una tarea muy dificultosa, muy difícil, porque una política de shock, como más o menos se puede deducir entre líneas de lo que ha dicho Milley, debería contar con el respaldo político del Congreso y a primera tarea difícil, pero además de los gobernadores, de los intendentes y por supuesto de los sindicatos. Veremos si en el corto plazo Milley puede generar estas condiciones, caso contrario, si bien además se le ha señalado que sería un proceso entre nueve meses y dos años, creo que el comercio entre Bolivia y Argentina va a seguir siendo el mismo, lastimosamente vamos a seguir abalotados de comercio ilegal, de contrabando, pero también vamos a seguir comprando de manera legal otro tipo de productos que nos vienen de Argentina, para empezar Casimira, la harina con la que comemos el pan de cada día, por eso tenemos que estar muy claros, lo que pasa en Argentina nos va a afectar y muchísimo, así que bueno, por otro lado, el gobierno tendrá que establecer relaciones productivas, positivas, de ganancia mutua, el gobierno boliviano con el nuevo gobierno del presidente Milley, más allá de afinidades o diferencias ideológicas, es lamentable que Bolivia no tenga una política de relaciones internacionales, no tenga diplomacia institucionalizada, y por eso estamos a merced de lo que les digan desde fuera de nuestras fronteras, qué cosa hay que hacer en el ámbito internacional, pero bueno, así estamos, ojalá se actúe con responsabilidad, y como lo ha hecho el presidente Lula, que inmediatamente ha señalado que el comercio, las relaciones internacionales, etcétera, con Argentina, van a seguir como siempre, como lo ha dicho el presidente Boric, pues sigamos por ese camino, y no por esos caminos tan pedregosos, tan sinuosos, como los que nos ha mostrado Bolivia, en su relación con Irán, con Rusia, y ahora con Hamas, ojalá, y con Israel, por supuesto, ojalá no sea así, y tengamos un poquito más de seriedad desde el Estado.